¿Cómo? ¿El qué? ¿El qué? Una cosita de Cheva ¿A quién? A Don Pei Fíjate que cuando eran los cocineros así, estaba la Gladys Hasta tiene traje ella, ¿va que dice? Qué chiva Todo el que cocina tiene que estar bien preparado Porque imagínate que huele un pelo de guarni El sombrerito de guarni Cocinando con sabor de guarni Ay, qué bonito ¿Ahora? Ya va para papas, porque los papas aquí tienen pelón Usted de igual de calvo que camarón Entonces, de igual de calvo que camarón Ve pues ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Ya casi terminamos acá Y entonces ya aquí estamos preparando la carne Porque la carne es peligüe Si, bien rica ma ¡Miren! No todos Pei, pero si nos quiere dar otro pedacito Lo aceptamos, ¿va chicos? Sí, claro Y eso está de tres cuartos ¿Peligüey vamos a comer? Tres cuartos Pei, y pregunta ¿Y será que le mató todo el chuchillo a Peligüey? Sí, te lo probaste No, pero no le digo ¡Ay Dios! ¡Peligüey! Pero esperate, esperate Estás hablando con un experto en la cocina O sea, pero hoy puede Hay muchas cosas que, bueno Que usted sabe y él sabe Gracias a Dios, que siempre lo he dicho Tengo mucho que agradecerle a mi madrecita Aparte de ser mi madre, tengo mucho que agradecerle Porque ella, por cosas de la vida Necesidad, te dice Ajá, por cosas del destino Ella salía, este Salía a vender A vender pollo Y se iba todo el día para cada sushi Y ella solo me decía Mira hijo, voy a hacer esto Y me dice Le voy a echar esto, esto, esto y esto Y hasta ahí me dejaron Y así me fue enseñando ¿La primera vez? ¿Así fue aprendiendo usted? Yo fracasó quizás la primera vez Pero ya la siguiente vez Ya mejoró Ya mejoró Como unos 12 años cuando cuidaba a Miki Miki estaba tiernito Ajá La Wendy Y la Milena Los tres me quedó La Milena estaba como así Chiquita Y este Miki ¿Hueso trabajando? Es que Hueso estudiaba Mucho estudiaba Ajá Y a usted le tocaba hacer todo ahí Todo, lo de la casa Igual que nunca dejo de ser hombre No, gracias a Dios Muchos hombres machistas Y son feas Como sugar Yo me siento orgulloso de todo Gracias a Dios Sin cabal Porque no cualquiera lo puede agarrar Obviamente Ese es el detalle Por lo menos Si en lo que es una cocina Yo siento que me desenvuelvo Se defiende No es que sea la gran cosa Ajá Siento que me desenvuelvo bastante Yo también Si alguien me dice Mira, preparame un plato ¿Y por qué? A tu manera Preparame un plato De relleno De papa En los eventos Siempre me ponen con pey Porque los entendemos Pues Yo pro Entonces hacemos las cosas bien Ay, si Miguelito Míreme Ay, si Miguelito Están ignorantes Yo también lo hice Yo quisiera ver cocinar a Miguelito Para ver para que me callara la boca Estoy cocinando mami Ah, usted cocinaba rico Que yo le eche un toque a la comida Voy a poner el pollo de chay la naranja Si Si tenías todos los ingredientes O te pecan Si De mi receta Es como hice yo el pollo de la naranja Ay, esta bicha quedó riquísimo Nadie lo quería probar De verdad Nadie lo quería probar Porque muy rico en todo Nadie lo quería probar Porque quedó bien rico ¿Por qué no querían? Porque estaba demasiado rico Para probarlo No querían que se acabara el pollo de la naranja Pero no querían probarlo Miren, aquí hay un pedacito de carnita Ahí lo pueden probar Yo ¿Quién es el bicho? ¿Quiénes quieren probarlo? Todo, todo ¿Quién quiere probarlo? ¿En la carne peligüey? Yo, yo, yo quiero Yo también Vamos, vamos Yo confío en Don Pay Bien buena ese Nema Ay, sí Y está bien rica Si nosotros ya lo probamos ahí Don Pay Yo quiero probarla Ahí está ¿Probarla? Tiene un cuchillito Y los pedacitos Para que... Vaya bicho Vaya dentro un cuchillo Apúrense Mira, fíjate que yo soy poco para el peligüey Ajá Pero cuando Pay lo hace Rico El peligüey Es tan delicioso Que te lo, te lo recomiendo De verdad A mí el peligüey muy poco me gusta Pero... El de Pay yo lo como Ajá Con todo Me gusta Probablemente Ahí va la diputada Ven Llama el gordo A mí la verdad siempre me ha gustado Ay no A mí siempre me ha gustado La carne peligüey Sí, yo nunca la había probado Pero ahorita que la probé está bien ¿Cómo? ¿Qué le va a quedar hasta el niño? Hay que probarla Sí, saque pedacitos Porque ya habíamos bastante Aunque queremos probarla Sí ¿Cómo estás a Pay? ¿Cómo estás a Pay? ¿Puedes servirme un plato porfa? ¿Puedes servirme un plato porfa? ¡Qué rico! ¡Esta también es buena pero bueno! ¡Lidvia! ¿No quieres probar esto? Dale, dale, dale ¿Por qué? Me despreció el buche ¡Ya sí! ¿Usted cómo está? Qué blandito ¿Rico va? Como carne de... Ajá ¿Está rico? ¿Cómo está? Está rico, delicioso, sabroso, nutriente, sabroso y... Rico gracias a Don Pei Dígale a Don Pei que está rico bicho ¡Está rico Pei! ¡Está rico Pei! ¡La mano Don Pei! El toque está en las manos de Pei Pei A Pei le doy el 8 Ah no, no es así El toque está en sus manos va Pei Mira Pei, mira El toque está en sus manos va Pei pero del Pei wey no de otra cosa Pei ¡Ay no Pei! ¡Ay no Pei! ¡Ay no Pei! Hoy le voy a decir a su esposa Pei Pei me va a cocinar para mi cumpleaños Pei me va a cocinar para mi cumpleaños ¡Ah! ¿Y qué vas a hacer para tu cumpleaños ahí? Pei cocinen de los peines Siempre se manda a Don Pei para cocinar Pei cocinen de los peines Pero está en el diablo de estar rico ¿Ya querían que hiciera Y ya quedan? ¡Mira de enreven y lianas! ¡Mira! ¡Master de beigpos! ¡Mira! 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 ¡Mira löenza, la loops! ¡A ver a ella! ¡Ay no! ¡Mira! ¡Miraeles! Ag果 ¡Mira! Me recomendaron a sus carne excitingos were grams A través de una boca y cuando man y ya casi cuando cuando va a cumplir 16 17 18 dos años para que tengas el duñe y que va a hacer una recomendación de que que le gustaría unos taquitos de birria unos taquitos porque tacos casi no se que hay muchos tacos allí porque no vaya a ver que vaya bien poquitos no vayamos a llenar aquí no van a quedar nada pero cuando vayan a méxico también los tacos y por obvio si de allá vienen los tacos como no en la ciudad de méxico no se compara los de el salvador nada para quien es chepe de pey de la wedi mío de la camila de pey es de pey es ay que lindo que lindo que lindo los pey si le regalan bolsones y yo que esta para trabajar los utilizo nadie me da yo que no mando nada no pero porque si es el estilo no por eso si es el estilo el estilo de la manga pues si se piden no pues si estamos diciendo de la comida la comida ahora para el día de las madres va a estar bien mira a ver si esta cocinando y lo bueno que ya vienen nuestras mamas ya vinieron ya ya vienen cerca ya vienen cerca ya vienen cerca y cuando venga mi mamá yo me voy a poner contento ay yo quiero ver la reacción de mi mami cuando le de lo que si si yo quiero ver la reacción de mi mami cuando le de lo que vamos allá vamos allá vamos allá del diablo yo quiero ver la reacción de mi mami cuando me vea salir de marita si que va a decir mi mamá yo siento que va a llorar que paso que anda como te llamas? Walter y y y y con que han venido? vos solo y yo donde sos siempre voy a ser mi labia no se oye habla maturo no puede decir ah 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 maturo ah eso eso así 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 tienes que hablar de donde sos? del otro lado del mío ah del otro lado del mío pero te digas tu mamá que está invitada aquí a la fiesta decirle que van a hacer maja de la madre pero solo a tu mamá ajá tu mamá decir que de la madre y que venga que está invitada por si no te crees te hago un papelito y te bañas y le decir que eres grande te bañas y le decir que te bañas y le decir que vas a ver muchos premios y que venga qué veniste a hacer a jugar y solo dale un papelito miguel yo tengo aquí un papelito le voy a hacer una carta como para tu mamá pero solo a tu mamá mira y caminando o andar bicicleta caminando te va y no te da miedo por eso está bien cholo, mira hacelo así si ah mira ah un novio si quiero yo un novio si quiere usted nadie ahi esta la naye me conto que besas con bastantes queremos ver no habla de eso niña si pero no, esta mal induciendo a cosas esta muy chiquito y se anda besando con bastantes bichas no Angie compórtese va por mentira vaya enamoro de la nayele que mensaje le estas diciendo a que yo no le voy a poner una carta querida madre de Walter sea usted este un cordial tenga usted un cordial saludo lucha